Este medio de comunicación por estar aquí presente en este entrenamiento. Ahorita estamos trabajando ya con los últimos toques, como se dice, para el campeonato de menores, que pues se nos ha adelantado y se nos ha puesto por trabajo por zonas. Entonces en la zona que nos ha tocado a nosotros está Tunguragua, Chimborazo, Pastaza y Cotopaxi. Entonces pues ya queremos unir a todo el equipo. Está el chico de Salcedo, que nos ha portado con un chico de Salcedo. Los siete son de la maná, y el profesor que va a dirigir el equipo es de la maná también. Y los cinco chicos de aquí. En el caso del sistema de campeonato, ¿va a ser en una sola sede o...? Aldiaulay.com Ya están las sedes, o sea, como han hecho por zonas, la sede de nosotros nos toca en Tunguragua. En Tunguragua es de los partidos. Y de todo ese KDS, de esa zona, solo sale un clasificado. En este caso, ¿cuándo comienza entonces este torneo zonal? Está previsto, según la reunión que nos dio el Departamento Técnico, está previsto para 16, 17 y 18 de este mes. ¿Tendrán partidos de preparación previos ya para la participación? Sí, la próxima semana pues pensamos ya hacer el llamado, nos reunimos aquí el día jueves, trabajamos jueves, viernes, el sábado vamos a hacer un tope, y el domingo también entrenamos, y de ahí ya salen los chicos a sus cantones, y para el siguiente ya pues estar desde el día lunes aquí concentrados. Gracias a ustedes.